Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo en el advenimiento del otoño la moneda extendida de las hojas y entre la primavera y las espigas, lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la ultima harina, estambres agredidos de la patria nupcial. Alguien que me esperó entre los violines, encontró un mundo como una torre enterrada, hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre. Más abajo en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Puse la frente entre las olas profundas, descendí como gota entre la paz sulfúrica y como un ciego regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Si la flor a la flor entrega el alto germen y la roca mantiene su flor diseminada en su golpeado traje de diamante y arena, el hombre arruga el pétalo de la luz que recoge en los determinados manantiales marinos y taladra el metal palpitante en sus manos. Y pronto entre la ropa y el humo, sobre la mesa hundida, como una abarajada cantidad que da el alma, cuarzo y desvelo, lágrimas en el océano como estanques de frío, pero aún, mátala y agonízala con papel y con odio, sumérgela en la alfombra cotidiana, desgárrala entre las vestiduras hostiles del alambre. No, por los corredores aire, mar o caminos, quien guarda sin puñal como las encarnadas amapolas su sangre, la cólera extenuada o la triste mercancía del vendedor de seres, y mientras en la altura del ciruelo el rocío desde mil años deja su carta transparente sobre la misma rama que lo espera, oh corazón, oh frente triturada entre las cavidades del otoño. Cuántas veces en las calles de invierno, de una ciudad o en un autobús, o un barco en el crepúsculo o en la soledad, más espesa la de la noche de fiesta, bajo el sonido de sombras y campanas, en la misma gruta del placer humano, me quise detener a buscar la eterna veta insondable que antes toqué en la piedra o en el relámpago que el beso desprendía. No tuve sitio donde descansar la mano, y que corriente como agua de manantial encadenado, o firme como grumo de antracita o cristal, hubiera devuelto el calor o el frío de mi mano extendida. ¿Qué era el hombre? ¿En qué parte de su conversación abierta, entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida? La poderosa muerte me invitó muchas veces. Era como la sal invisible en las olas, y lo que su invisible sabor diseminaba, era como mitades de hundimientos y altura, o vastas construcciones de viento y ventisquero. Yo al ferrofilo vine, a la angostura del aire, a la mortaja de agricultura y piedra, al estelar vacío de los pasos finales y a la vertiginosa carretera espiral. Pero a ancho mar o muerte, de ola en ola no vienes, sino como un galope de claridad nocturna, o como los totales números de la noche. No pude amar en cada ser un árbol, con su pequeño otoño a cuestas, la muerte de mil hojas, todas las falsas muertes y las resurrecciones, sin tierra, sin abismo, quise nadar en las más anchas vidas, en las más sueltas desembocaduras, y cuando poco a poco el hombre fue negándome, y fue cerrando paso y puerta para que no tocaran mis manos manantiales su inexistencia herida, entonces fui por calle y calle, y río y río, y ciudad y ciudad, y cama y cama, y atravesó el desierto mi máscara salobre. Y en las últimas casas humilladas, sin lámparas, sin fuego, sin pan, sin piedra, sin silencio, solo rodé muriendo de mi propia muerte. Entonces, en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en dos las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena. Esta fue la morada, este es el sitio, aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Miro las vestiduras y las manos, el vestigio del agua en la oquedad sonora, la pared suavizada por el tacto de un rostro que miró con mis ojos las lámparas terrestres, que aceptó con mis manos las desaparecidas maderas, porque todo ropaje, piel, vasijas, palabras, vino, panes, se fue, cayó a la tierra, y el aire entró con dedos de azar sobre todos los dormidos, mil años de aire, meses, semanas de aire, de viento azul, de cordillera férrea, que fueron como suaves huracanes de pasos, lustrando el solitario recinto de la piedra. Muertos de un solo abismo, sombras de una hondonada a la profunda, es así como al tamaño de vuestra magnitud vino la verdadera, la más abrasadora muerte, y desde las rocas taladradas, desde los capiteles escarlatas, desde los acueductos escalares, os desplomasteis como en un otoño en una sola muerte. Hoy el aire vacío ya no llora, ya no conoce vuestros pies de arcilla, ya olvidó vuestros cántaros que filtraban el cielo cuando lo derramaban los cuchillos del rayo, y el árbol poderoso fue comido por la niebla y cortado por la racha. Él sostuvo una mano que cayó de repente, desde la altura hasta el final del tiempo, ya no sois manos de araña, débiles hebras, tela enmarañada, cuanto fuisteis, cayó, costumbres, sílabas raídas, máscaras de luz deslumbradora. Pero una permanencia de piedra y de palabra, la ciudad como un vaso, se levantó en las manos de todos, vivos, muertos, callados, sostenidos, de tanta muerte un muro, de tanta vida un golpe de pétalos de piedra, la rosa permanente, la morada, este arrecife andino de colonias glaciales. Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. Sube conmigo, amor americano, besa conmigo las piedras secretas, la plata torrencial del urubamba hace volar el polen a su copa amarilla, vuela el vacío de la enredadera, la planta pétrea, la guinalda dura, sobre el silencio del cajón serrano. Ven minúscula vida entre las alas de la tierra, mientras cristal y frío aire golpeado, apartando esmeraldas combatidas, o agua salvaje bajas de la nieve. Amor, amor, hasta la noche abrupta, desde el sonoro pedernal andino, hacia la aurora de rodillas ciegas, contempla el hijo ciego de la nieve. Oh, el camallo de sonoros hilos, cuando rompes tus truenos lineales, en blanca espuma como herida nieve, cuando tu vendaval acantilado canta y castiga despertando al cielo, ¿qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espuma andina? ¿Quién apresó el relámpago del frío y lo dejó en la altura encadenado, repartido en sus lágrimas glaciales, sacudido en sus rápidas espadas, golpeando sus estambres aguerridos, conducido en su cama de guerrero, sobresaltado en su final de roca? ¿Qué dicen tus destellos acosados? Tu secreto relámpago rebelde antes viajó poblado de palabras, ¿quién va rompiendo sílabas heladas, idiomas negros, estandartes de oro, bocas profundas, gritos sometidos en tus delgadas aguas arteriales? ¿Quién va cortando párpados florales que vienen a mirar desde la tierra? ¿Quién precipita los racimos muertos que bajan en tus manos de cascada a desgranar su noche desgranada en el carbón de la geología? ¿Quién despeña la rama de los vínculos? ¿Quién otra vez sepulta los adioses? Amor, amor, no toques la frontera ni adores la cabeza sumergida. Deja que el tiempo cumpla su estatura en su salón de manantiales rotos y entre el agua veloz y las murallas recoge el aire del desfiladero, las paralelas láminas del viento, el canal ciego de las cordilleras, el áspero saludo del rocío y sube flor a flor por la espesura pisando la serpiente desdeñada. En la escarpada zona, piedra y bosque, polvo de estrellas verdes, selva clara, Mantur estalla como un lago vivo o como un nuevo piso del silencio. Ven a mi propio ser, al alba mía, hasta las soledades coronadas. El reino muerto vive todavía y en el reloj la sombra sanguinaria del cóndor cruza como una nave negra. Águila sideral, viña de bruma, bastión perdido, cimitarra ciega, cinturón estrellado, pan solemne, escala torrencial, párpado inmenso, túnica triangular, polen de piedra, lámpara de granito, pan de piedra, serpiente mineral, rosa de piedra, nave enterrada, manantial de piedra, caballo de la luna, luz de piedra, escuadra equinoxial, vapor de piedra, geometría final, libro de piedra, témpano entre las ráfagas labrado, madre porada del tiempo sumergido, muralla por los dedos suavizada, techumbre por las plumas combatida, ramos de espejo, bases de tormenta, tronos volcados por la enredadera, régimen de la garra encarnizada, vendaval sostenido en la vertiente inmóvil, catarata de turquesa, campana, patriarcal de los dormidos, argolla de las nieves dominadas, hierro acostado sobre sus estatuas, inaccesible temporal cerrado, manos de puma, roca sanguinaria, torre sombrera, discusión de nieve, noche elevada en dedos y raíces, ventana de las nieblas, paloma endurecida, planta nocturna, estatua de los truenos, cordillera esencial, techo marino, arquitectura de águilas perdidas, cuerda del cielo, abeja de la altura, nivel sangriento, estrella construida, burbuja mineral, luna de cuarzo, serpiente andina, frente de amaranto, cúpula del silencio, patria pura, novia del mar, árbol de catedrales, ramo de sal, cerezo de alas negras, dentadura nevada, trueno frío, luna arañada, piedra amenazante, cabellera del frío, acción del aire, volcán de manos, catarata oscura, ola de plata, dirección del tiempo, piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo? aire en el aire, el hombre, ¿dónde estuvo? tiempo en el tiempo, el hombre, ¿dónde estuvo? fuiste también el pedacito roto, de hombre inconcluso, de águila vacía, que por las calles de hoy, que por las huellas, que por las hojas, del otoño muerto, va machacando el alma hasta la tumba, la pobre mano, el pie, la pobre vida, los días de la luz deshilachada, en ti como la lluvia, sobre las banderillas de la fiesta, dieron pétalo a pétalo, de su alimento oscuro, en la boca vacía, hambre coral del hombre, hambre planta secreta, raíz de los leñadores, hambre subió tu raya de recife, hasta estas altas torres desprendidas, yo te interrogo, sal de los caminos, muéstrame la cuchara, déjame arquitectura, roer con un palito, los estambres de piedra, subir todos los escalones del aire, hasta el vacío, rascar la entraña, hasta tocar el hombre, machu pichu, pusiste piedra en la piedra, y en la base harapo, carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima, fuego en el oro y en él, temblando el rojo goterón de la sangre, devuélveme el esclavo que enterraste, sacude de las tierras el pan duro del miserable, muéstrame los vestidos del ciervo y su ventana, dime cómo durmió cuando vivía, dime si fue su sueño ronco, entreabierto como un hoyo negro hecho por la fatiga, sobre el muro, el muro al muro, si sobre su sueño gravitó cada piso de piedra, y si cayó bajo ella como bajo una luna con el sueño, antigua América, novia sumergida, también tus dedos, al salir de la selva hacia el alto vacío de los dioses, bajo los estandartes nupciales de la luz y el decoro, mezclándose al trueno de los tambores y de las lanzas, también, también tus dedos, los que la rosa abstracta y la línea del frío, los que el pecho sangriento del nuevo cereal, trasladaron hasta la tela de materia radiante, hasta las duras cavidades, también, también América enterrada, guardaste en lo más bajo, en el amargo intestino, como un águila, el hambre, a través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano, y deja que en mí palpite, como un ave mil años prisionera, el viejo corazón del olvidado, déjame olvidar hoy esta dicha, que es más ancha que el mar, porque el hombre es más ancho que el mar, y que sus islas, y hay que caer en él como en un pozo, para salir del fondo, con un ramo de agua secreta, y de verdades sumergidas, déjame olvidar ancha piedra, la proporción poderosa, la trascendente medida, las piedras del panal, y de la escuadra, déjame hoy resbalar, la mano sobre la hipotenusa, de áspera sangre y silicio, cuando como una herradura de litros rojos, el cóndor furibundo, me golpea las sienes, en el orden del vuelo, y el huracán de plumas carniceras, barra el polvo sombrío, de las escalinatas diagonales, no veo a la bestia veloz, no veo el ciego ciclo de sus garras, veo el antiguo ser, servidor, el dormido en los campos, un cuerpo, mil cuerpos, un hombre, mil mujeres, bajo la racha negra, negros de lluvia y noche, con la piedra pesada de la estatua, Juan Cortapiedras, hijo de Viracocha, Juan Comefrío, hijo de Estrella Verde, Juan Pies Descalzos, nieto de la turquesa, sube a nacer conmigo, hermano. Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados, mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado, traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados, mostradme vuestra sangre y vuestro surco, decidme aquí fui castigado, porque la joya no brilló, la tierra no entregó a tiempo, la piedra o el grano, señaladme la piedra en que caísteis, y la madera en que os crucificaron, encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas, y las hachas de brillo ensangrentado, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra juntad todos, los silenciosos labios derramados, y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado, contadme todo cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares, dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. A las tierras sin nombres y sin números, bajaba el viento desde otros dominios, traía la lluvia y los celestes, y el dios de los altares impregnados, devolvía las flores y las vidas, en la fertilidad crecía el tiempo, el jacaranda elevaba espuma hecha de resplandores transmarinos, la araucaria de lanzas erizadas era la magnitud contra la nieve, el primordial árbol caoba desde su copa destilaba sangre, y al sur de los alerces, el árbol trueno, el árbol rojo, el árbol de la espina, el árbol madre, el ceibo vermellón, el árbol caucho, eran volumen terrenal, sonido, eran territoriales existencias. Un nuevo aroma propagado, llenaba por los intersticios de la tierra, las respiraciones convertidas en humo y fragancia, el tabaco silvestre alzaba su rosal de aire imaginario, como una lanza terminada en fuego apareció el maíz, y su estatura se desgranó y nació de nuevo, diseminó su harina, tuvo muertos bajo sus raíces, y luego en su cuna miró crecer los dioses vegetales, arruga y extensión diseminaba la semilla del viento, sobre las plumas de la cordillera, espesa luz de germen y pezones, aurora ciega amamantada por los ingüentos terrenales, de la implacable latitud lluviosa, de las cerradas noches manantiales, de las cisternas matutinas, y aún en las llanuras, como láminas del planeta, bajo un fresco pueblo de estrellas, rey de la hierba, el ombud detenía el aire libre, el vuelo rumoroso, y montaba la pampa sujetándola, con su ramal de riendas y raíces, América arboleda, zarza salvaje entre los mares, de polo a polo balanceabas, tesoro verde tu espesura, germinaba la noche en ciudades de cáscaras sagradas, en sonoras maderas, extensas hojas que cubrían la piedra germinal, los nacimientos, útero verde americana, sabana seminal, bodega espesa, una rama nació como una isla, una hoja fue forma de la espada, una flor fue relámpago y medusa, un racimo redondeó su resumen, una raíz descendió a las tinieblas, era el crepúsculo de la iguana, desde la arco irisada crestería su lengua, como un dardo se hundía en la verdura, el hormiguero monacal pisaba con melodioso pie la selva, el guanaco fino como el oxígeno en las anchas alturas pardas, iba calzando botas de oro, mientras la llama abría cándidos ojos en la delicadeza del mundo lleno de rocío, los monos trenzaban un hilo interminablemente erótico en las riberas de la aurora, derribando muros de polen y espantando el vuelo violeta de las mariposas de muso, era la noche de los caimanes, la noche pura y pululante, de hocicos saliendo del légamo y de las ciénagas soñolientas, un ruido opaco de armaduras volvía al origen terrestre, el jaguar tocaba las hojas con su ausencia fosforescente, el puma corre en el ramaje como el fuego devorador, mientras arden en él los ojos alcohólicos de la selva, los tejones rascan los pies del río, husmean el nido cuya delicia palpitante atacarán con dientes rojos, y en el fondo del agua magna, como el círculo de la tierra, está la gigante anaconda, cubierta de barros rituales, devoradora y religiosa. Todo era vuelo en nuestra tierra, como gotas de sangre y plumas, los cardenales desangraban el amanecer de Anáhuac, el tucán era una adorable caja de frutas barnizadas, el colibrí guardó las chispas originales del relámpago y sus minúsculas hogueras ardían en el aire inmóvil, los ilustres loros llenaban la profundidad del follaje, como lingotes de oro verde recién salidos de la pasta de los pantanos, sumergidos y de sus ojos circulares miraba una argolla amarilla, vieja como los minerales. Todas las aiglas del cielo nutrían su estirpe sangrienta en el azul inhabitado, y sobre las plumas carnívoras volaba encima del mundo el cóndor, rey asesino, fraile solitario del cielo, talismán negro de la nieve, huracán de la cetrería. La ingeniería del hornero hacía del barro fragante pequeños teatros sonoros donde aparecía cantando, el atajacaminos iba dando su grito humedecido a la orilla de los cenotes, la torcasa araucana hacía ásperos nidos matorrales, donde dejaba el real regalo de sus huevos empabonados. La loica del sur, fragante, dulce carpintera de otoño, mostraba su pecho estrellado de constelación escarlata, y el austral chingolo elevaba su flauta recién recogida de la eternidad del agua. Y en el final del iracundo mar, en la lluvia del océano, surgen las alas del albatros como dos sistemas de sal, estableciendo en el silencio, con su espaciosa jerarquía, el orden de las soledades. Amada de los ríos, combatida por agua azul y gotas transparentes, como un árbol de venas es tu espectro de diosa oscura que muerde manzanas. Al despertar desnuda entonces, eras tatuada por los ríos, y en la altura mojada tu cabeza llenaba el mundo con nuevos rocíos, te trepidaba el agua en la cintura, eras de manantiales construida, y te brillaban lagos en la frente. De tu espesura madre recogías el agua como lágrimas vitales, y arristrabas los cauces a la arena a través de la noche planetaria. Cruzando ásperas piedras, dilatadas, rompiendo en el camino toda la sal de la geología, cortando bosques de compactos muros, apartando los músculos del cuarzo. Orinoco, déjame en tus márgenes de aquella hora sin hora, déjame como entonces ir desnudo, entrar en tus tinieblas bautismales. Orinoco de agua escarlata, déjame hundir las manos que regresan a tu maternidad, a tu transcurso. Río de razas, patria de raíces, tu ancho rumor, tu lámina salvaje, viene de donde vengo, de las pobres y altivas soledades, de un secreto como una sangre de una silenciosa madre de arcilla. Amazonas, capital de las sílabas del agua, padre patriarca eres, la eternidad secreta de las fecundaciones, te caen ríos como aves, te cubren los pistilos color de incendio, los grandes troncos muertos te pueblan de perfume, la luna no te puede vigilar ni medirte, eres cargado con esperma verde como un árbol nupcial, eres plateado por la primavera salvaje, eres enrojecido de maderas, azul entre la luna de las piedras, vestido de vapor ferruginoso, lento como un camino de planeta. Pero háblame, vio, vio, son tus palabras en mi boca las que resbalan, tú me diste el lenguaje, el canto nocturno, mezclado con lluvia y follaje, tú sin que nadie mirara a un niño, me contaste el amanecer de la tierra, la poderosa paz de tu reino, el hacha enterrada con un ramo de flechas muertas, lo que las hojas del canelo en mil años te relataron, y luego te vi entregarte al mar, dividido en bocas y senos, ancho y florido, murmurando una historia color de sangre. Madre de los metales, te quemaron, te mordieron, te martirizaron, te corroyeron, te pudrieron más tarde, cuando los ídolos ya no pudieron defenderte, lianas trepando hacia el cabello de la noche selvática, caobas formadoras del centro de las flechas, hierro agrupado en el desván florido, garra altanera de las conductoras águilas de mi tierra, agua desconocida, sol malvado, ola de cruel espuma, tiburón acechante, cantedentadura de las cordilleras antárticas, diosa serpiente vestida de plumas, y enrarecida por azul veneno, fiebre ancestral inoculada, por migraciones de alas y de hormigas, tembladerales, mariposas de aguijón ácido, maderas acercándose al mineral, ¿por qué el coro de los hostiles no defendió el tesoro? Madre de las piedras oscuras que teñirían de sangre tus pestañas, la turquesa de sus etapas, del brillo larvario nacía apenas para las alhajas del sol sacerdotal, dormía el cobre en sus sulfúricas estratas, y el antimonio iba de capa en capa a la profundidad de nuestra estrella, la ulla brillaba en resplandores negros, como el total reverso de la nieve, negro hielo inquistado en la secreta, tormenta inmóvil de la tierra, cuando un fulgor de pájaro amarillo enterró las corrientes del azufre al pie de las glaciales cordilleras. El vanadio se vestía de lluvia para entrar a la cámara del oro, afilaba cuchillos el tunsteno y el bismuto trenzaba medicinales cabelleras. Las luciérnagas equivocadas aún continuaban en la altura soltando goteras de fósforo en el surco de los abismos y en las cumbres ferruginosas son las viñas del meteoro los subterráneos del zafiro. Como la copa de la arcilla era la raza mineral, el hombre hecho de piedras y de atmósfera, limpio como los cántaros sonoro, la luna amasó a los caribes, extrajo oxígeno sagrado, machacó flores y raíces. Anduvo el hombre de las islas tejiendo ramos y guirnaldas de polimitas azufradas y soplando el tritón marino en la orilla de las espumas. El tarahumara se vistió de aguijones y en la extensión del noroeste con sangre y pedernales creó el fuego mientras el universo iba naciendo otra vez en la arcilla del tarasco los mitos de las tierras amorosas, la exuberancia húmeda de donde lodo sexual y frutas derretidas iban a ser actitud de los dioses o pálidas paredes de vasijas. Como faizanes deslumbrantes descendían los sacerdotes de las escaleras aztecas, los escalones triangulares sostenían el innumerable relámpago de las vestiduras y la pirámide augusta, piedra y piedra, agonía y aire, en su estructura dominadora guardaba como una almendra un corazón sacrificado. En un trueno como un aullido caía la sangre por las escalinatas sagradas, pero muchedumbres de pueblos tejían la fibra, guardaban el porvenir de las cosechas, trenzaban el fulgor de la pluma, convencían a la turquesa y en enradaderas textiles expresaban la luz del mundo. Mayas habíais derribado el árbol del conocimiento. Con olor de razas graneras se elevaban las estructuras del examen y de la muerte y escrutabais en los cenotes arrojándoles novias de oro la permanencia de los gérmenes. Chichén, tus rumores crecían en el amanecer de la selva, los trabajos iban haciendo la simetría del panal en tu ciudadela amarilla y el pensamiento amenazaba la sangre de los pedestales, desmontaba el cielo en la sombra, conducía la medicina, escribía sobre las piedras. Era el sur un asombro dorado, las altas soledades de Machu Picchu en la puerta del cielo estaban llenas de aceites y cantos. El hombre había roto las moradas de grandes aves en la altura y en el nuevo dominio entre las cumbres el labrador tocaba la semilla con sus dedos heridos por la nieve. Todo es silencio de agua y viento, pero en las hojas mira el guerrero, entre los alerces un grito, unos ojos de tigre en medio de las alturas de la nieve. Mira las lanzas descansando, escucha el susurro del aire atravesado por las flechas, mira los pechos y las piernas y las caballeras sombrías brillando a la luz de la luna. Mira el vacío de los guerreros, no hay nadie, trina la duca como el agua en la noche pura, cruza el cóndor su vuelo negro. No hay nadie, escuchas, es el paso del puma en el aire y las hojas. No hay nadie, escucha, escucha el árbol, escucha el árbol araucano. No hay nadie, mira las piedras, mira las piedras de Arauco. No hay nadie, solo son los árboles, solo son las piedras Arauco.